En el charro de aire, ¿están listos? En la maldita de Cortazán, Guanajuato Se vino al rancho, compadre A Impatoro Ya casi está El Mimozo ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! En la maldita de Cortazán, Guanajuato Se vino al rancho, compadre A Impatoro Ya casi está El Mimozo ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Este es el partido de la maldita de Cortazán!